No, no hay duda. Hoy en día el mejor jugador que hay en la NBA se llama LeBron James. Puede que no te caiga bien, puede que no te guste, puede que sea arrogante, puede que lo que tú quieras. El que domina hoy la NBA se llama LeBron James. Y de una vez lo dije, como lo mencioné por Twitter, dejen a un lado sus comparaciones con Michael Jordan. Michael Jordan escribió historia en la NBA, quizá para muchos es el mejor de la NBA, de eso no hay duda. Pero LeBron James está hoy en día, es el presente, está escribiendo su historia. 37 puntos en un juego, 7, la mayor cantidad desde 69 con Jerry West. El equipo del Miami Heat, 5-1 en partidos de eliminación. Han ganado los últimos 5, no hay duda. No, absolutamente. Y una gran serie, una gran serie por la parte de los dos equipos. Y la verdad que tenemos que sacar a reducir este triuncio, sí es una dinastía, es su tercera final, segunda consecutiva. Se unen los grandes equipos de la NBA, no necesariamente por la cantidad de títulos que suma hasta el momento. Y esto es solo el comienzo. Lo que podemos ver es la dinastía que se ha creado, la que se prometió hace 3 años. Lo que hay que analizar y lo que hay que quedarnos para el recuerdo es el juego 6, la serie completa. El juego 6, la manera como culmina. Y este juego también, el séptimo juego, que de principio a fin fue emocionante. Yo creo que nadie se despegaba por ver este partido. Un partido muy bien jugado, con sus errores quizá, pero un partido digno de una final, de un juego 7. Fue la verdad emocionante toda la final. Yo creo que toda la serie en realidad va a quedar totalmente para el recuerdo, decimos por ahí. Bueno, en nombre de todo un equipo de producción y nosotros aquí en el estudio nos despedimos. Nos vamos ahora directamente hasta la American Airlines Arena para que Álvaro Martín, el coach Carlos Morales, nos den sus últimas impresiones de esta serie que en realidad es inolvidable. Gracias Claudia, gracias Pablo, Carlos. Decisiones para el equipo de San Antonio. Es un equipo que hemos hablado, difícilmente llega a este punto, tiene un par de agentes libres. Hablamos que Manu Ginori, pensamos que debería regresar. Pensamos que San Antonio no quiere, no sabemos la decisión que va a tomar. Tienen a un Kawhi Leonard para el futuro, Carlos, pero ¿cuándo llega el momento que San Antonio diga, como han hecho otros equipos, es hora de rearmar? Bueno, obviamente con Kawhi Leonard tienen una buena base para el futuro. Tony Parker todavía tiene 31 años de edad solamente. En el caso de Ginobili, que es agente libre, pues todavía vimos que tuvo una serie final accidentada, a altas y bajas, pero terminó en altas. A pesar de que su equipo perdió hoy, Ginobili volvió a tener un gran partido. No fue así en el partido número 6 de la serie. Tuvo el mejor partido de la temporada en el quinto partido de la serie. Así que Ginobili va a poner sobre la balanza si viene el retiro o si va nuevamente a firmar. Y me parece, por lo que hemos visto, que a los 37 años de edad le queda a Balonceta Pindón. Creo que sí, no, un par de partidos impresionantes, aunque él en este momento está totalmente deshecho. Y, Carlos, ya están buscando otros equipos. Ya en el este sucede esto. En el oeste, ¿cómo frenar a Lebron D? ¿Cómo, con personal o esquema, tratar de minimizar sus estragos? Sí, son estos jugadores que vienen una vez cada 20 o 30 años, que cambian todo el contexto de la liga, porque hay que buscar cómo frenarlo a él si quiere ganar un campeonato. Shaquille Oli previamente a Lebron D. Se armaban equipos a ver cómo se podía frenar a Shaquille Oli. Bueno, hoy en día los equipos están haciendo cosas defensivamente para ver si de alguna forma pueden frenar frenar o detener de alguna forma el impacto que tiene Lebron D. Ha sido una final sin precedentes para ESPN. Transmitimos en español por primera vez en Estados Unidos. Esta vez se nos unió Venezuela. Pero jamás eso podría igualarse a lo que estos señores en la cancha han logrado para entretenernos a ustedes y a nosotros. Ha sido una gran temporada. Esperamos, Carlos, que nos acompañen una vez más el año importante. A nombre de Carlos y todo el equipo de ESPN, gracias por acompañarnos. Nos veremos en octubre. Gracias.